Dicen por ahí Que presumes de haber roto mi corazón Y ahora me doy cuenta De nunca más querido Dicen por ahí Que no burlas del placer Que yo te di Dicen por ahí Que te quejas de que nunca Quise sentir Dicen por ahí Que solo fui en tu vida Un pequeño error Y ahora me doy cuenta De nunca más querido No, 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 no Recuerda Que yo te di la vida mía Recuerda Todo lo que te decía Te lo pagué Te lo pagué Lo sé Recuerda Todo lo que sube Baja Que amor con amor Se paga Y yo te amé No es así No es así Y en cambio Dicen por ahí Que te burlas del placer Que yo te di Dicen por ahí Dicen por ahí Que solo fui en tu vida Que solo fui en tu vida Un pequeño error No, no Y ahora me doy cuenta Tú nunca más querido No, 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 no Y recuerda Recuerda Que yo te di la vida mía Recuerda Que todo lo que te decía Te lo pagué Te lo pagué Y lo sé Lo sabes bien Recuerda Recuerda Todo lo que sube Baja Recuerda Que amor con amor Se paga Y yo te amé Yo te amé No es así No es así Y en cambio Dicen por ahí Que dices que eres mucho Para mí Dicen por ahí Que presumes de haber roto Mi corazón Y un gordo Y ahora me doy cuenta Y ahora me doy cuenta Tú nunca más querido No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video.